El paro de taxistas es absolutamente justificado, dadas las razones y circunstancias de que el gobierno nacional no fue capaz de hacer una normatividad sobre el servicio Uber, porque es que a nosotros no nos molesta que Uber esté en Colombia, lo que nos molesta es que Uber no esté, entre comillas, legalizado o bajo una normatividad, porque lo que más está afectando al sistema de taxis en Bogotá y en muchas ciudades del país es el QR2, o sea, el servicio prestado de Uber por los vehículos particulares. El cupo de los carros en Colombia se ha incrementado muchísimo, sobre todo en Bogotá, donde un cupo puede valer más de 100 millones de pesos. Es una cosa que debía estar normalizada, no por el valor del cupo, porque con el valor que tenemos del cupo nosotros no podemos competir con Uber, porque Uber tiene camionetas donde el cupo es mucho más barato. Un cupo de una camioneta Uber, como es estar aquí al frente, puede valer 10 millones y el cupo no te vale 110 millones de pesos. Entonces competir en eso sería meter al sistema de Uber vehículos con el cupo de taxi, para prestar un servicio de camioneta. O sea, la gente tiene derecho a un servicio de lujo, pero hay un que normalizarlo para que ninguna de las partes sea afectada. O sea, ni los taxis afectados, ni tampoco el Uber. Pero lo que sí está incomodando muchísimo es el Uber prestado por servicio de carros particulares. Si lo legalizan, por supuesto que sí. Montar una plataforma también para el servicio de taxis, del mismo sistema que funciona la plataforma de Uber. Porque es que uno no puede pelear con la tecnología, ¿no? Lo que tiene que hacer es unirse a la tecnología para que la tecnología le permita prestar un mejor servicio. En el caso mío no, en el caso mío no, porque yo tengo muchos clientes que a mí me llaman. Pero sí han caído los ingresos en Colombia, no tanto por el Uber, por la inmovilidad en la ciudad de Bogotá. O sea, el tráfico es insoportable, entonces no rinde, no rinde, no rinde trabajar. Se gasta mucho tiempo haciendo una carrera de 10 mil pesos, lo que antes se gastaba 20 minutos. Ahora se gasta uno una hora. Los ingresos dependen básicamente de una orden en el trabajo. Yo por lo menos madrugue a las 6 de la mañana y paro a las 10 de la noche. Es la única forma de que a uno le quede algo de ingresos de esa forma. Pero digamos que aquí en esta parte, como hicieron en Medellín de pronto, que fue colocarle sueldo al taxi, al taxista, no al propietario, sino al conductor de taxi, pues le salió muy bueno al conductor de taxi, pero muy malo para el patrón. Aquí los taxistas nos dan ese en arriendo. O sea, usted recibe un carro en turno largo o turno corto, como lo quiera llamar la gente como lo tenga. Y digamos si es un turno de 6 de la mañana a 6 de la tarde hay patrones que cobran 60 mil pesos. Y si el empleado, el taxista, para a comer, digamos, si se demora más de 15 minutos, ya perdió. No porque no haya trabajo, sí hay trabajo. Lo que no hay es por dónde andar en Bogotá. No porque no hay es por dónde andar en Bogotá.